Bueno, muy bien, nos encontramos en esta linda tarde también a Camilo, secretario de Gobierno, que obviamente, bueno, como siempre, te haces una pasadita por estos lugares, por estas situaciones que son muy para la sociedad, para toda la familia. Digo, ¿cómo se les ocurrió la idea de traer estos espectáculos aquí a nuestra ciudad? Bueno, Eli, gracias también a ustedes por acompañarnos. Sabemos que es un verano donde no todo el mundo se puede ir de vacaciones. Sabemos que es un verano con mucha sequía, es un verano particular y queríamos brindarle a las familias de Salto diferentes propuestas. Hoy hay una propuesta para chicos, para niños. Tenemos los domingos en el Tobito, en Antenero y Febrero, con propuestas de artísticas desde electrónica hasta cumbia, hasta folclore, de todo, con danzas. Y vamos a tener la fiesta del pueblo con dos números importantes, que son los charros y los tipitos. Me parece que es un poco revalorizar los espacios públicos. Yo creo que la gente, creemos que la gente lo está revalorizando, se tira a usar los espacios públicos, los valora. Hay mucha gente que los cuida, que son la mayoría. Alguna gente no los cuida tanto. Y por eso también vamos a intervenir en algunos espacios públicos. Vamos a poner algunos juegos muy modernos en alguna de las plazas de Salto. Vamos a hacer un recambio y modernización de la calle Buenos Aires. Y queremos darle un poco de toda la obra pública que hacemos, que mucha es para los barrios, mucha cloaca, mucha agua, pero también espacios que ya son usados, darle una identidad distinta. Mira, miramos atrás, uno mira el puente Valentín Vergara, lo distinto que está, cómo ha cambiado esta zona, con el paso de la memoria, aunque recién pasé y lo han escrito, estamos acostumbrados, mañana lo pintaremos y demás. Pero la verdad que Salto está muy lindo. Y me parece que a pesar del calor y a pesar de que no hay agua en el río, es un buen momento para disfrutarlo y para tirarse a los espacios públicos, que están buenísimos y por supuesto cuidarlos, ¿no? Son de todos. Exacto. Esto que decías es la verdad que muy cierto y importante, que los espacios públicos como por ejemplo el Tobin, o en este caso el Paseo de la Muebla, que son lugares que están muy lindos, que en este último tiempo, en los últimos años, se han tenido más en cuenta, ¿verdad? Bueno, en general, esto está pasando a nivel global. En el mundo, el mundo post-pandemia no es el mismo y la gente utiliza los espacios públicos. Durante algún tiempo, según el país del mundo, hubo tiempos de pandemia, de confinamiento, y hoy se están usando los espacios públicos, se están revalorizando, y es por eso también que a los estados municipales y a los gobiernos locales nos ponen en el desafío de darle una perspectiva distinta. O con entretenimientos, o lugares de recreación, como puede ser música, baile, o este tipo de actividades, y también con una obra pública distinta, vamos a cambiar juegos, hay algunos juegos que tienen 30, 40 años, vamos a cambiar juegos de 3 o 4 plazas, ya lo estamos trabajando, lo que se llama Plaza Blanda, estamos pensando en La Diagonal, Parque Almafuerte, así que me parece que es un buen momento para pensar los espacios públicos, y para cuidarlos, y para que la municipalidad se ocupe, y para que la gente los use responsablemente. Se hace mucho hincapié en esto de cuidarlos, es importante, ¿verdad? Que también colaboremos entre todos, porque digo, justamente es para el uso gratuito de todos. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente lo usa como con todo, yo esto siempre lo digo desde el hospital hasta lo que sea, la mayoría de las cosas siempre están bien, siempre se resalta lo malo, que no siempre es todo culpa de la municipalidad, muchas veces la gente es irresponsable, ahí me mandan mensajes, mi número de teléfono que lo tiene todo el mundo, me mandan mensajes, por ejemplo, anoche, del barrio La Esperanza, ante anoche, perdón, anoche me mandaban de un lugar que lo habíamos limpiado hace poco, lleno de bolsas de basura de vuelta, y la verdad que el municipio hace su parte, tenemos una recolección de residuos que es muy buena, que no digo que es impecable, seguramente tiene fallas, pero que es muy buena, los muchachos hacen un buen trabajo. Lo que es importante es que la gente cuide los espacios y se apropie de esos espacios, porque son de todos. Hablando justamente de esto que decías, de los espacios, digo, escuché a gente que vino hace poco a nuestra ciudad, hace aproximadamente un año, dos años a vivir, y que muchos recalcaban esto, de verdad, digo, no saben lo linda que tiene ustedes la ciudad, nosotros venimos de tal lado, nosotros venimos de tal otro, donde hay más inseguridad, donde no hay recolección de residuos. Mirá, yo creo que uno si hace una revisión del 2015 hasta ahora, lo estás retando a tu hijo. Estoy retándolo. Si uno hace una revisión del 2015 hasta ahora, hoy recién veía que subimos un video del recambio de agua, de lo que se está haciendo en términos hidráulicos, yo me acuerdo que hace siete años, verano a verano no había agua, me acuerdo, nada, momentos de inseguridad muy difícil que vivió Salto, Salto no es la panacea, ni está ajeno a lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires. Ahora, sí vemos que vienen trabajadores de Bagley, de Soy Chu, de La Anónima, a vivir acá, primero eligen venir a trabajar, después eligen a vivir, y valora muchísimo lo que tenemos, y nos hacen saber más de afuera que por ahí nosotros lo naturalizamos. Pero tenemos, y uno no es porque circunstancialmente esté ocupando un lugar en el Estado, nosotros creo que nos ocupamos mucho, yo creo que al pueblo lo hacemos entre todos, y la industrialización, y todo el trabajo que hay, también trae sus matices, pero creo que sigue siendo un pueblo ejemplo, sigue siendo un orgullo en la región, la gente sigue valorando, uno va desde Venado Tuerto hasta el pueblo que te imaginés, y siguen hablando Salto, y ven a Salto como un pueblo pujante, un pueblo con trabajo, un pueblo donde la sociedad progresa, está muy inmerso en nuestra ADN, el comercio, el campo, ir para adelante, y me parece que nosotros lo naturalizamos, y nos quejamos mucho, y está muy bien quejarse, porque hay que pedir más. Siempre pedimos más. Y está muy bien eso, pero también, mientras uno pide, también hay que ver qué pone uno, y valorar lo que tenemos. Hablaste del agua, digo, es un momento difícil, crítico, preocupante, y a pesar de eso, no tenemos por lo menos falta de agua corriente, de agua potable, digo, ¿esto se debe a las obras? Eso es una de las tantas cosas que me parece que tenemos que valorar, nosotros hace 7 años veíamos que verano a verano nos quedábamos sin agua, entramos un 10 de diciembre, y la faltante de agua era total, hoy estamos asistiendo a la sequía más grande, desde que se tiene, sí, algunos dicen 60 años, algunos dicen de la historia, la verdad que los mecanismos para medirlo eran distintos, hoy en la modernidad también los cultivos son mucho más modernos a la hora de llevarlos adelante y demás. Lo que sí, se han hecho obras, que algunas se pueden enumerar, se han abierto pozos nuevos de agua, tenemos más agua con nuevos pozos, por lo tanto hay más presión, tenemos mejor agua sacando de los dos acuíferos, del Puelchi y del Pampeano, y ahora estamos haciendo una obra histórica, que es el recambio de cañerías, que es de asbesto cemento, en 44 mazanas, tenemos una cañería en la zona céntrica, que tiene más de medio ciclo, 60, 70 años en algunas zonas, que es de asbesto, una cañería que no se usa más, que está obsoleta, estamos modernizándola, y estamos poniendo cañería de punta, y eso hace que hoy, frente a la sequía más grande de la historia, y vemos que hay pueblos, los pueblos vecinos están todos con faltante de agua, nosotros tenemos agua, y eso es un montón, por lo tanto, esas son las cosas que hay que valorar, pero no valorarla y diciéndonos gracias, valorando y acompañando, es cuidándola, cuidando un recurso que es escaso, y poniendo lo que hay que poner cada uno de los vecinos, para que esto siga siendo una comunidad. Perfecto, bueno Camilo, por último, nombraste, momentos importantes que se vienen para nuestra ciudad, para el pueblo, que son las fiestas del pueblo obviamente, y los domingos que nos van a seguir acompañando, enero y febrero. Todos los domingos en el Tobin, paseo gastronómico, la verdad que los gastronómicos locales están muy contentos, creo que la gente también, debido a que se come algo rico, escucha una banda, hay bandas locales, va a haber D-Showcase, va a haber ballets locales, y algunos que no son de acá, la mayoría nosotros trabajamos mucho con lo local, pero sí para las fiestas del pueblo, vamos a tener dos fechas, que vienen Matías y los elegidos, los charros, y vienen los tipitos, así que va a haber rock, cumbia, para que toda la familia se divierta, y que toda la familia vengan Tobin, las invitamos, a todos a que vengan, a pasar una linda noche, y disfrutar, que me parece que nos hace falta. Y 28 centros tradicionalistas. Sí, por supuesto, el desfile de Gaucho Saltense, que no puede faltar, y que tan bien nos hace en nuestra cultura, en nuestro arraigo. Ojalá Dios quiera, entonces llueva mucho, pero que esa fecha se pueda festejar, bueno, igual la lluvia es tan importante ahora, tan necesaria, que no podemos decir lo contrario. Sí, la lluvia, creo que por más que se suspenda lo que se suspenda, creo que es lo que todos estamos deseando, hoy en la mañana tuvimos con instituciones agropecuarias, agropecuarias, el lunes esperamos gente del Ministerio de Agroindustria, y estamos muy preocupados. De la provincia, ¿verdad? De la provincia. Estamos todos muy preocupados, porque eso va a dar un impacto negativo sobre la economía regional, que va a ser tremendo a marzo, abril, la verdad que va a haber menos plata, y esto es toda una cadena de producción, que no solamente le repercuta al productor, sino indirectamente a todo el pueblo de Salto, que es un pueblo eminentemente agrícola. Así que esperemos que la cosa se acomode, hay variables que no manejamos, que son la lluvia, pero creo que si estamos todos juntos y si somos inteligentes, vamos a poder salir adelante, porque nos hemos caracterizado por salir adelante.